¡Suscríbete! 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 ¡Ah, era lo máximo, Iván! ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? ¿Por qué no vienes a mis brazos y me dices, qué estás pensando? Debes de pensar que estoy sufriendo y que quiero estar yo contigo Pero la verdad no me haces falta, yo prefiero estar con mis amigos Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor Esta triste suena que ahora me odias mi amor ¡Gracias! 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 Este es el invierno de este vuelo de amor, este vuelo de amor, este vuelo de amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.